Este miércoles en el estadio Nicolás Chaguán Nazar colocó lo de otro paso más hacia el título y consiguió un importante triunfo por 1-0 en su visita a Unión La Calera por el duelo pendiente de la fecha 25 del campeonato nacional 2024. El cacique logró romper el 0 pasada la hora de juego. Tras una serie de pases en el área rival Volados apareció en el área chica para empujar el balón y logró vencer la resistencia de los cementeros para decretar el 1-0 definitivo a los 68. Con este resultado Colo Colo sumó su noveno triunfo consecutivo y escaló el primer lugar de la tabla con 60 puntos, desplazando a la Universidad de Chile al segundo puesto con 58 unidades. Por su parte Unión La Calera se mantuvo en la décimo tercera posición con 30 puntos a 3 de los puestos de descenso a la primera B. En la próxima fecha los dirigidos por Jorge Almirón deberán visitar a Palestino este domingo 20 de octubre a partir de las 15 horas en La Cisterna. El mismo día el elenco de Walter Lema recibirá en horario por definir a Unión Española en el Nicolás Chaguán Nazar. Ahora veamos cómo reaccionó la prensa chilena tras esta victoria de Colo Colo ante Unión La Calera. No, lo termina ganando, ganando bien, merecidamente, como lo hizo en casi todos los partidos que jugó. Es superior a sus rivales, más allá de que quizás no brille ni se genere tanta situación. Le termina manejando la pelota, manejando el partido, los complica, está siendo sólido atrás también, le llegan poco. Y sabe que en algún momento el equipo tiene paciencia como para que en algún momento el gol llegue. Y se le nota eso, se le nota que no se desespera, que bueno, es cuestión de gusto también. A uno le gustaría que llegue más y que el equipo sea más vertical. Pero esta es la manera de jugar y bueno, le está saliendo bien. Seba, y bueno, hoy día un par de palos, pero no alcanzó a ponerse tan nerviosa porque llegó relativamente temprano el gol en el segundo tiempo. Sí, sí, no, no, yo creo que fue, que lo hemos comentado en la víspera, bastante buenas noches, querida Mesa. No necesariamente, claro, Marcelo dice, a lo mejor la gente espera mayor brillo, mayor lucimiento, pero yo creo que lo administró súper bien y lo jugó los partidos muy bien, sin el técnico. Yo no dije la gente, perdón. No pongas palabras en mí. ¿Quién dijiste? No, dije uno, espera. Bueno, pero yo creo que el hincha Colo Colo también espera eso, espera que el equipo brille, luzca, que a lo mejor gane. Hoy el hincha Colo Colo no quiere ganar el título de la U, le da lo mismo. Sí, le da lo mismo, pero de todos modos me parece que Colo Colo lo juega con mucha inteligencia. El partido de hoy, Calera venía en alza, me tocó verla en directo en cancha en el frente de la Universidad de Chile, que estaba en la cobertura para la radio y es un equipo que costaba algunas cositas, no tenía tanto, pero había, en el partido pendiente del domingo le había ganado a Leverton, entonces venía con un input, más allá de todo el revuelo y polémica que hubo en torno a este partido. Creo que lo saca con mucha inteligencia Colo Colo, ya toma la punta del campeonato y ahora va a depender de lo que quiera, que es poquitito, yo creo que va a ser una guerra de nervios hasta el final. Pato, desde la primera fecha del torneo que Colo Colo no era puntero, hoy día alcanza la cima, quedan tres, tú jugaste mucho tenis, recién retirado, fuiste... Sí, fui tenista. Buen nivel ahí, amateur. Te voy a preguntar tenísticamente la sensación de Colo Colo. Hay veces que el esfuerzo es grande en un set y viene un relajo cuando lo ganaste en el tiebreak y te quedan de entrada. Colo Colo tenía que hacer una seguidilla de partidos extraordinaria para alcanzar y pasar a la U. Se puso al día, ganó todos sus partidos, pero el domingo, ya con la responsabilidad de la punta, no como perseguidor, va a la cisterna, que no es fácil. Te puede venir ese bajón o ahí está la mano del técnico. Claro, que te puede enredar en un momento determinado, pero lo cierto es que Colo Colo ha sabido jugar estos partidos, los últimos con jugadores menos inclusive, que de alguna manera es una ventaja para Colo Colo, sin el técnico, que es algo para mí tangencial en la banca, pero termina ganando bien. Y a tu pregunta, Pancho, yo creo que se fortalece Colo Colo. Yo creo que todos estos temas que de alguna manera generó Carlos Palacios, que no lo hayan autorizado, genera como una suerte de un revulsivo a partir de que cómo no nos dejan, por qué nos perjudican, y esto yo creo que se va a trasladar también a la cisterna el domingo a las 15 horas. Fíjate que ya te ascendió la noticia, que el director del NFP, a pesar de que por los cinco días que implica la norma FIFA, no podía jugar contra Palestino Palacios por esta, comilla, sanción que se le impuso o la aplicación del reglamento, ya va a ser oficial luego de que va a poder jugar contra Palestino, es decir, ahí una negociada. Me hace más entendible la sanción de hoy, de hecho. Bueno, por eso. Dante, ¿cómo estás? Le preguntaba al Pato por lo que podía ser un relajo de Colo Colo. ¿Qué pasa a la UE? Estaban viendo el partido, chuta, nos pasaron después de que tuvimos mucha ventaja y viene un clásico ahí, hay que dar vuelta a la página y mañana supongo que Álvarez en la mañana les dirá algo. Ahora lo que hay que hacer es ganar los nueve puntos, no nos queda otro y ser campeón de Copa Chile. Sí, en algún momento yo creo que ellos visualizaron las chances de que Colo Colo no se cayera en estos dos partidos y que consiguiera la punta y me parece que lo más relevante para la UE, más allá después de la evaluación y el análisis que pueden hacer de cuándo perdimos puntos y cómo nos sustituimos, la diferencia que teníamos con un rival tan complejo como Colo Colo, que cuando se enfocara iba a ser difícil, era de que hay que hacer la tarea. O sea, yo creo que hoy día el objetivo principal de la UE es ganar los tres partidos que le quedan. ¿Será suficiente para llevarlo a la gran definición que muchos esperan o para incluso ser campeón directamente? No se sabe, pero me parece que esa es la gran responsabilidad que tienen ahora y después habrá tiempo para eventualmente analizar dónde se hizo mal la pega para que Colo Colo los pasara. ¿Se puede caer Colo en esta? Se puede caer obviamente, pero ¿tú crees que hoy día la UE se empieza a despedir del título? Sí, es que ya la UE no depende de sí misma, tiene que esperar que Colo Colo pierda y encima ganar los tres partidos que quedan. Entre ellos un clásico. Entonces, hay muchísimas, más allá de lo que dijiste tú, que en definitiva el partido del sábado, el domingo con un palestino, va a ser un partido complejo, la UE tiene el clásico y lo tiene que ganar. Si la UE deja puntos, yo creo que ahí se despide el campeón. Ahora, es un lindo golpe de competitividad que la UE ganara el clásico el sábado de la lucha. Claro. ¿Vas a pasar la presión? Anímicamente no nos caímos, ganamos un clásico, ya, ganen mañana. Sí, sí, sí. No, es que no le queda otro. Sí, sí, sí. Tienes razón, para este desenlace entretenido, fantástico y de alta presión, pero me parece que la UE entiende que no tiene margen de equivocación, porque incluso hasta el empate, que podría dejarlo sobreviviendo todavía, pudiese generarle ya una diferencia impotable. No, 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 es que se vaya pasando la presión uno a otro. Y esos partidos, para el técnico, son súper importantes, de haber el equipo, qué es el carácter que te puede demostrar en estos partidos así como clásicos, decir, bueno, ¿sabes qué? Dime un golpe y ahora le dejamos la tarea a Colo-Colo al otro día. Claro. Pato, ¿tú estás conforme con lo futbolístico de Colo-Colo o a esta altura, crees que es un poco mezquino el equipo o que es un equipo inteligente, que bueno, hoy día tuvo dos tiros en el palo antes? No, ha sabido jugar. Yo recuerdo partidos que Colo-Colo perdió, por ejemplo, contra Cobreloa. Sí, es increíble. Contra Copiapó, lo que en algún momento regaló con la rotación en Rancagua, también en Chillán. Y ahora no, se embarcó de Copa Libertadores y la verdad que se metió 100%, no hubo ningún quiebre, no hubo ninguna crisis. Por el contrario, compitió en Copa Libertadores, fue un equipo importante. Y esto de alguna medida lo traslada, a lo mejor no en lo futbolístico, pero sí lo traslada en la solidez, aparecen individualidades y Colo-Colo saca adelante la tarea. Yo creo que en el día de hoy Colo-Colo ya entró en tierra derecha, Pancho, y me parece que seguramente mañana vamos a tener los famosos porcentajes que nos pide la producción. Quiero ver eso, ¿ah? Yo quiero verlo. Dile a mí, dime, 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 que está pauteando, dime lo que le dice a mí, dime, 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 hay que revisar los 55 años. No, pero no los nuevos, hay que revisar los porcentajes de hace un mes. Lo que ha venido el histórico, más lo que hay que mañana, me parece correcto... Por ejemplo, ¿en qué quedó el 3% de Everton, que apostó...? Pato le dio 2. No, yo lo borré después, pues. No, yo también lo borré, porque... O sea, ¿tú escribes con la mano o lo borras por el poco? Es que esto es dinámico. Cuando tú ves el fútbol, juegan, ganan, pierden, juegan bien, juegan mal, esto es dinámico. ¿Por qué te pones tan dogmático? Pueden apagar la estufa, por favor. Sí, gracias. Si todo esto siempre va variando y va cambiando. Seba, yo creo que mañana tenemos que tener una sección de porcentajes para Pablo, para que lo pidas mañana con tiempo. Bueno, los hijos entonces querían ir al circo y él da, como todos nosotros, todos por sus hijos y por esa fuerza. ¿Qué te parece esa análisis, Pato? ¿Te noto...? Es que no, no es una... Igual es buena la salida que se dio. Sí, 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 la pensaba bien. Sí, estaba meditada, estaba bien. Está bien, pero abandonar la selección para llevar a tu hijo al circo, que es lo que entiendo, no... Sí, porque lo que Carlos Palacio no aclara es que uno da todo por los hijos en situaciones que... ¡Extrema del hijo, Pato! Yo no dejaría una cobertura botada por... ¿Por qué mi hijo quiere ir al circo, Pato? No, 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 pero él dice... No dejó la selección para ir al circo. Porque él dice que hubo problemas personales, que en pleno derecho no los va a hacer público. No, pero la respuesta de los hijos por lo del circo. Sí, pero no, no dejó la selección para ir al circo. No. No, pero le pregunta ahí uno de los reporteros, ya, pero hoy la crítica porque apareciste en el circo después de esto... Y ahí él tira lo del circo como que es que tenía que llevar a mi hijo al circo. Sí, pero no es eso. Es que en definitiva... Lo podía haber llevado otro día también. Nadie de los importantes, porque yo tengo una interpretación totalmente diferente a la de él, desde lo unilateral, está clarísimo que es unilateral. Después no le hubiera la selección porque evidentemente el argumento de que es un problema personal hace que, obviamente, lo deje libre. Pero la decisión es unilateral del jugador. No es una conversación, negociación. Mira, en realidad nos gustaría que te fueras porque no hemos visto un buen rendimiento, un buen comportamiento, una buena actitud. No tiene nada que ver con eso en el contexto. No hay otra interpretación. Es unilateral de parte del jugador. Pero bueno, no quiero zanjarlo porque cada uno tendrá otra opinión. Pero después, evidentemente, si tú le comunicas a tu jefe, a la persona directa, y él públicamente dice que no tiene detalles de lo que ha ocurrido, o que está en todo su derecho, si es que tiene algún problema, evidentemente, nadie se va a enterar de lo que está pasando. Bueno, en modo eufórico, el gerente deportivo, en modo muy contento, obviamente. Es difícil, Dante, porque, bueno, a veces uno exige una, ¿cómo decirlo? Una actitud, un comportamiento, un rol profesional a actores de una industria que es semiprofesional en algunos aspectos en Chile. Porque, a ver, es que entiendo en un mil por ciento la alegría de Palacio. Ganó Colo Colo, quedó puntero. Ni hablar de Morón, que debe ser, junto a Bartichotto, el argentino más colocolino de la historia. Pero ellos tienen un rol, Palacio es un jugador profesional, Daniel es el gerente deportivo del club, y, bueno, no sé. Sí, a ver, es que no parecido, ¿no? A ver, que tengo un gran respeto por él, incluso por la gestión. Yo a Morón no solamente le tengo respeto, le tengo aprecio, porque es un gran ser humano. Y creo que ha crecido en su rol como gerente deportivo en estos años. Por eso me contengo en tratar de valorar lo que hace, desde esta manera de expresarse, que evidentemente defiende sus intereses, para mí equivocadamente. Para mí se desenfoca del fondo, del fondo de la situación. Establece casi a Palacio como una víctima de un contexto adverso en contra de él, contra un perjuicio contra el equipo. A mí me parece que dimensiona las cosas de manera errónea. Y esto que me toca a la oreja, o sea, que hacen cosas para que Colo Colo no le vaya bien, como casi una confabulación de alguien o de algunos. A mí me parece que es un enfoque equivocado. Por eso digo, no quiero sobrepasarme con lo que vi, porque efectivamente le tengo mucho respeto. Pero a mí incluso veo un dejo de soberbia respecto a cómo se manifestó. Entonces, yo siento que Colo Colo tiene que estar un poquito más con los pies en el suelo. Lo que hablaba Dante ese, ¿verdad? Porque ponte tú que Morón tiene toda la razón. O es lo que él cree. Nosotros como Colo Colo creemos que se nos quiere perjudicar, que en el fondo esta tocada de oreja es que lo que están tratando es de que nosotros no tengamos nuestro mejor contingente para jugar el torneo. Y que es injusto lo que pasó con Palacios. Ok, él puede creer eso. Uno podrá estar de acuerdo o no. Pero ¿sabes qué? Quizás yo estoy equivocado, soy demasiado grave, sueño con otro tipo de fútbol, otro tipo de industria. Pero es que el gerente deportivo de la institución más importante de Chile, yo creo, y el presidente también, no lo alcanzamos a escuchar, se tiene que plantear desde otra perspectiva, no como un hincha. No arriba del tablón. Porque si él cree, por ejemplo, de que esto fue injusto para Colo Colo, bueno, estos son nuestros argumentos, esto está mal. No esto que nos tocan la fibra y que en el fondo es casi un... Es la venga que debe haber hecho vida en el camarino y de, vamos a ganar contra todos y contra todo. ¿A quién le está hablando, Daniel Morón? A los hinchas solamente. A los hinchas. El hincha es lo que quiere escuchar. Y que es el mundo de hoy en la política, en todo. Yo por eso soy, o sea, yo entiendo el punto y claro, me encantaría eso, pero yo entiendo lo que hace Daniel Morón. En definitiva, le está hablando a sus hinchas, le está hablando a su gente, eso no es que el Colo Colino quiere escuchar, porque el Colo Colino, con o sin razón, esta semana se sintió pasado a llevar, sintió que le quitaron injustamente a un futbolista. Entonces yo entiendo este tipo de discurso. Habrá que ver, claro, o sea, peco un poquito de soberio, porque ya, como dice Dante, obviamente, porque uno asume ya casi como que está la pega hecha y quedan nueve puntos, que habrá que ver, que Colo Colo efectivamente por hoy toma el primer lugar de la tabla y se transforma en el favorito para quedarse con el campeonato, pero habrá que ver. Yo creo que hay muchas calenturas todavía de por medio. Yo, y lo dije anoche en el show, yo creo que el procedimiento de la NFP fue a lo mejor el correcto. El artículo está, todo eso está, pero fue lento, fue todo muy lento. Esto se han dado mucho, al menos de la comunicación, ahora se supone que son cinco días, se lo rebajan. Ahora sé. De verdad que, de verdad que, puedo entender y soy empático con la molestia que tuvo Colo Colo. Vamos a pausa, Pato, vamos a hacer. Mira, aquí hay muchos temas, bueno, Colo Colo tiene una postura que se le intentó perjudicar o que se le perjudicó, que esto es injusto. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en los puntos que plantea Dante, porque, a ver si, unilateral, ¿qué es? Si, aquí no es que... Es muy interesante. Exacto. ¿Qué sería, no sería unilateral? Que el jugador haya dicho el día viernes, ¿sabes qué? No puedo estar a la selección porque tengo un problema personal y que la selección, ¿qué le iba a decir? No, no podés salir, está cerrado. Y me voy. Y se va igual. Y me voy igual. Ah, se fue. Es ridícula la manera que tiene Colo Colo interpretarlo. Moza, Palacio y Morón entienden unilateral como que se mandó a cambiar. Exacto, que no avisó ni nada, eso no es así. Pero lo que quiero plantear es que, ¿saben qué? Otra vez, otra vez, es tan malo el manejo de Pablo Milat. Tal cual, ahí está todo. Ahí está todo. Que es en la cabeza, porque él dice, no, es que yo no juego, cuando se le preguntó por la crisis en el... Bueno, ok, usted no es el responsable, obviamente, de cómo juega el equipo, debería, no importa. Pero del manejo de sus palabras, de sus comunicaciones, de los comunicados que salen de la gerencia de comunicaciones. Usted sí es responsable, porque ahí ya no es un tema de gareca, si le pega bien o mal a la pelota a Loyola, si se equivocó en la salida a Cuno. Eso ya es un tema gerencial, es un tema de chaquete y corbata, por decirlo de alguna forma. Estos son los eventos. El viernes, unilateralmente o no unilateralmente, se va a Palacio de la Selección. El sábado, la NFP informa de que el jugador ha sido liberado por problemas personales. El domingo, el jugador entrena en Colo-Colo y va al circo en la tarde. Y el... que ahí podría haber un cambio. Ah, ahí se enojó la NFP. Ahí la NFP encontró que esto era una vergüenza. Pero ¿sabes qué? Que hubo una instancia. Pasó todo el lunes para hacer un comunicado. Y no solamente pasó todo el lunes. El día lunes hubo una conferencia de prensa en la que al director técnico nacional le preguntaron siete veces por Carlos Palacios. Uno asume que habrá algún tipo de comunicación entre el jefe de Gareca, Milad, y el técnico. Y las siete veces Gareca le bajó el perfil, que no pasaba nada, que si el jugador tiene problemas, es entendible. No estuvo en la reunión. No estuvo en la reunión. Eso me parece increíble. Le tiró un palo ahora a Mosa, porque andaba comiendo afuera. Ahora, fíjate que ese día, si yo no digo que Gareca tiene que salir a matar al jugador. Yo creo que Gareca lo defendió. A eso voy. Entonces... Lo protegió. Lo protegió. Lo defendió. Lo defendió. Porque podía haber salido disparando todo. Entonces está ese nuevo antecedente. Además, pasó todo el lunes en el que Pablo Milad habló con algunos medios, en los que confirmó a Gareca pasar lo que pasara el día martes, ya vimos la declaración postpartido. No dijo nada a lo de Palacio. Yo creo que él pensó que Colo Colo no lo iba a citar a Palacio. Bueno, pensó. Al partido. ¿Y saben qué? Ocurre que después de todo eso, como se calientan con Palacio, quizás con razón, lo sancionan. Y el reglamento los ampara para sancionarlo durante los cinco días posteriores, en que, como dije ayer en equipo F, Colo Colo tenía dos partidos. Pero como todo puede ser peor en esta NFP en los manejos, hoy día se juntan y dicen, ¿saben qué? En realidad, para que no le ceden tanto, un partido nomás. Terminemos con eso. Entonces, ¿cuál es la convicción? El tipo se arrancó, fue unilateral, entonces le caen con todo. O la convicción es... No, no, se está... Pacho, no, es que no fue unilateral. Él llevó un acuerdo con los... Hablar, tú lo olvidás. Si el video te gustó, por favor dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. No olvides suscribirte al canal para que te mantengas al día con el contenido. Chau. 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 Chau.